¡Cocay! ¡Qué simpáticos los colegas mientras sepan que hay cocaína! ¡Menudo material! ¡A mí conviene una más! ¡Está de puta madre! ¡Nosotros somos tres! ¡Está de puta madre! ¡Y nada somos guays! ¡Está de puta madre! Los colegas no te olvidan mientras sepan que hay cocaína ¡Qué simpáticos los colegas mientras sepan que hay cocaína! ¡Menudo material! ¡Y sigue la conversación y todo el mundo tan emocionado! ¡Tiro viene y tiro! ¡Vaya es algo que no van a dar de bailar! ¡Y todo el mundo emocionado! ¡Y sigue, sigue la conversación! ¡A todo de golpe ya no hay más! ¡Está de puta madre! ¡Está de puta madre! Los colegas no te olvidan mientras sepan que hay cocaína tan auténticos tan colegas que te acaban el saco y se van ¡Esto es un producto natural! ¡Azúcar respirado! ¡Esto está envasado en el vacío! ¡Y tiene la fecha de calucidad! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Tolamos! ¡Muy seguridad! ¡Si las pinchas y te enterramos! ¡Enterrador con guantes higienizados! ¡Ya lo ves! 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 ¡Controlamos! ¡Tu seguridad! ¡Si las pinchas y te enterarás! ¡De las ventajas del control de sanidad! ¡Come mierda! ¡Vitaminada! ¡Come mierda! ¡Concentrada! ¡Come mierda! ¡Deliciosa! ¡Come mierda! ¡Págalá, chorrero! ¡Esto es lo que hace el yogur y no lo que se ve en la tele, colega! ¡Eso es buena gimnasio! ¡Cuatro mil quinientos! ¡Cuatro mil quinientos! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Controlamos! ¡Tu seguridad! ¡Come mierda! ¡Con proteínas! ¡Eso es bocero! ¡Del futuro! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Taradurca! ¡Gracias!